Ciudad de México. La actriz brasileña, Natalia Sutil, por medio de redes sociales sorprendió a sus seguidores luego de que se caracterizó de hombre teniendo un gran parecido con el modelo Sergio Mayer Mori, padre de su hija. Cabe mencionar que tras el inicio del confinamiento varias celebridades han realizado diversos retos o entrado a abstal es el caso de la sudamericana que se llevó tal sorpresa. En Brasil todos están haciendo eso jajaja. Creo que me quedé parecida a alguien que no me viene el nombre ahora, de su mamá ya decía, lo borraré en un rato, escribió. Tras la difusión de esas imágenes de inmediato no pudieron faltar algunas reacciones en la cuales le daban la razón, mientras que otras arremetían en su contra. Cuando tu hija extrañe al papá ya sabes lo que tienes que hacer. Cómprate peluca, igualita al papá de tu hija jajaja que risa, escribieron. Luego de un tiempo en su perfil, las imágenes desaparecieron de la nada, dejando a diversos usuarios confundidos, mientras otros se mostraron divertidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!